Nombre, apellidos, ¿qué has estudiado y de qué universidad vienes? Hola, buenos días. Mi nombre es Esther Prieto Agustio, soy licenciada por la Universidad de Salamanca en Historia del Arte y actualmente estudio en la Universidad de Sevilla, en la que estoy cursando los estudios de doctorado en Historia, actualmente realizando mi tesis doctoral. ¿Y en qué tema estás profundizando exactamente en tu tesis? Pues mi tema más concreto es el estudio del mercado del arte y del intercambio cultural que existió entre Sevilla y Nueva España, lo que actualmente conoceríamos como México, durante los primeros años o primeras décadas del siglo XVII. ¿Y qué tal la experiencia aquí en Juste? ¿Los contenidos han respondido un poco a tus expectativas? Pues la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Estoy, la verdad que, al igual que mi compañera que ha hablado hace poquito, ha sido una experiencia muy buena a todos los niveles. Primero por, bueno, yo creo que el marco en el que nos encontramos, es un lugar espectacular y realizar un curso de una perspectiva tan histórica o humanística, como es la figura de Carlos V en el sitio en el que él mismo residió, pues es un auténtico lujo para las personas que nos dedicamos un poco a esto. Y bueno, si se combina un lugar memorable con unos contenidos interesantes de grandes profesionales, cada uno en su ámbito, y bueno, pues poder conocer a personas que están en tu misma situación, que tienen tus mismas inquietudes, realmente es una gran, gran, gran experiencia, totalmente recomendable y bueno, que si hay suerte me gustaría poder repetir para el próximo año. ¿Cómo has conocido estos cursos? Pues la verdad que, bueno, pues a través de la realización de la tesis estoy en constante búsqueda de becas, cursos, congresos, seminarios, y bueno, pues en una de estas largas búsquedas que uno hace en frente del ordenador, a través de la página de INJUVE me apareció la convocatoria, que bueno, realmente conocía un poquito a la Fundación a través de los premios europeos, pero no sabía que tenían esta realización de cursos de verano con la Universidad de Extremadura y bueno, y mucho menos la posibilidad de que la gente joven o los estudiantes pudiéramos participar en ello.